hola qué tal bienvenidos a my personal glow mi nombre es ruth y te doy la bienvenida a este mi canal nunca les ha pasado que emiten un criterio y después quieren tragarse las palabras porque las cosas no son como ustedes pensaron bueno en el vídeo de hoy se van a enterar por qué digo esto como cada año les traigo lo nuevo de micha y este año micha se me adelantó y me hizo llegar a su nuevo lanzamiento así que como premisa aquí en my personal glow van a tener el nuevo lanzamiento de micha la nueva esencia que ha lanzado micha saben que el año pasado micha nos trajo este producto que fue su nueva esencia tratamiento 5x y que ya saben que está dentro de mis esencias favoritas me encantó esta renovación que hizo micha el año pasado donde micha usó la extrema fermentación para traernos aquí un extracto fermentado de óptima calidad con súper propiedades antioxidantes pero además con irritabilidad cero esta esencia por favor y en mi opinión es la menos irritante de todas las las esencias que no irritan además de ser muy hidratante y en ese vídeo les dije no me imagino de qué manera micha pueda mejorar esta esencia porque me pareció tan buena la esencia tan hidratante y tan gentil con la piel que dije este es el fin del camino aquí no hay manera de mejorar esto bueno pues me tengo que tragar esas palabras porque mis ya pudo mejorar esta esencia para todos los amantes de la cosmética coreana para las pieles maduras para las pieles que quieren envejecer con gracia y lo más saludable posible les quiero presentar la nueva esencia de micha para la mamá ah si aquí la tenemos la nueva esencia enriquecida la primera esencia enriquecida de la marca micha que les parece este empaque tan precioso no está lindo vamos a ver la esencia ya por supuesto la empecé porque si no no voy a poder hablarles a ustedes de ella es esto aquí miren qué cosa más linda viene de nuevo en la presentación de 150 mililitros el año pasado se estrenó con el frasco opaco y ahora los repite pero si se percatan hay como un barniz dorado que le da como glamour como elegancia y se nos parece más a esos productos que son los hay en que son de alta gama pero con los precios asequibles de micha cosa que es muy valioso la textura veamos la textura y aquí comenzamos a notar la primera diferencia la están viendo si yo hubiera vaciado así el otro frasco inmediatamente se hubiera votado porque es extremadamente líquido como ven aquí tenemos una textura un poquito más densa con un poquito de más cuerpo pero que no les preocupe porque la absorción es súper rápida y deja la piel plan inmediatamente se infla la piel que me encanta y muy hidratada y muy luminosa ahora como mejoró micha esta esencia bueno la enriqueció con betaglucanos betaglucanos saben que es ese ingrediente que nos provee de una hidratación que es ligera pero a la vez profunda es capaz de hidratar pero además de permitir que la hidratación se mantenga dentro de nuestra piel eso es fantástico y el segundo ingrediente estrella que añadió micha en esta forma estoy muy emocionada con esto es el extracto de levadura negra fermentada no habian oido de eso verdad bueno pues les voy a contar saben que yo lo investigo todo busque y encontré este extracto de levadura negra mostró un poco una potente actividad de eliminación de radicales libres y efectos similares al superóxido de mutasa que les parece que clase de ingrediente estrella tenemos en esta esencia pero además encontré otro estudio otra investigación que hicieron y comprobaron que este fermento mostró potentes efectos inhibidores contra el foto envejecimiento de la piel en palabras llanas pudiéramos decir que la inclusión de esa levadura de extracto de levadura negra fermentado convirtió esta esencia en más que una esencia en un tratamiento creo que tenemos un producto mixo aquí que nos da los beneficios de una primera esencia que trabaja por textura luminosidad e hidratación y también los beneficios de un tratamiento ya que esa levadura negra es un poder tente antioxidante y además fortalece nuestra piel de manera tal que pueda luchar contra el foto envejecimiento así que de nuevo concluyo que no hay manera de mejorar esto aunque el año que viene me vuelva a tragar esas palabras pero hasta ahora señores tenemos aquí una excelente 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 primera esencia tratamiento anti envejecimiento todo el que usa esta esencia va a beneficiarse de tanto poder antioxidante va a fortalecer su barrera va a tener mucha hidratación que vienen tanto de la levadura negra como de los beta glucanos todas las pieles se van a beneficiar de este tremendo producto un producto con apariencia hay en con beneficios hay en pero con precio asequible así que súper recomendada súper recomendada voy a dejar los enlaces aquí en la descripción al sitio oficial de micha donde tienen cupones de descuento para comprar las esencias durante este mes de marzo así que por favor no pierdan la oportunidad y díganme cuando la compren cómo les va yo estoy enamorada de esta esencia súper recomendada y esto es todo lo que tenía para ustedes me despido como siempre deseándoles que conserven el globo que se mantengan hidratados que se cuiden mucho por favor que sumen protección antioxidante a su rutina y nos vemos en el próximo vídeo bye bye hasta el próximo vídeo